hola amigos bienvenidos a la cocina de Don Omar que en esta ocasión les voy a preparar calamares a la mantequilla para el cual vamos a comprar 2 kilos de calamares y los vamos a poner a cocer con 3 dientes de ajo y una cebolla pero primeramente pues los van a enjuagar y le van a retirar estas pequeñas como ventosas verdes que trae miren aquí están eso con el agua se van quitando muy fácilmente miren vean aquí se las voy a poner ahí está esas son las que tienen que retirarle en el chorro de agua se quitan sin problema agregamos la cuarto de cebolla y los tres ajos ahora si vamos a poner este calamar aquí que ya enjuagamos vamos a ponerlo y aproximadamente como son 2 kilos de calamar pues vamos a dejarlo 40 minutos en la olla normalmente sazonamos con un poco de sal vean nada más que bonito ya quedó esto ahora el siguiente paso es partirlo quedó super suave vean la textura que tiene parece esto pulpo pero pues ya saben que es calamar quedó super suave vamos a partirlo todo y ahora en un sartén agregamos la mantequilla y ahora agregamos la cebolla picada que es una cebolla blanca picada este le puse a media barra de mantequilla de 90 gramos ahora agregamos perejil picado este es un manojito de perejil picado vamos a mezclar hoy empieza a soltar su aroma y vean ahora si ya está listo el perejil y ahora si viene la estrella de esta receta que es el calamar ahí está vamos a agregar el calamar bueno ahora vamos a agregar el jugo de tres limones recién exprimido vamos a sazonar con un poco de ajo con sal un poco de concentrado de pollo si exactamente me escucharon bien en concentrado de este de pollo consomé de pollo eso le va a ayudar bastante al sabor mezclamos y ya estaremos listos de ser para servir y vean pues aquí ya lo tenemos emplatado yo le puse una cama de arroz en este caso es un arroz amarillo con pimiento morrón pero ustedes le pueden poner el que quieran blanco rojo verde el que sea y ya está aquí servido que tal les pareció como les gusta a ustedes el calamar vamos a probarlo en frente de ustedes claro con su permiso verdad que no muy rico hasta la próxima amigos